Música Te vi llegar del brazo de un ameo cuando entraste al mar Y te caiste al piso, me tiraste una chela, me tiraste el cifón Estallaron los héroes de mi corazón Te vi bailar, brillando con tos, deseas sin sentir Llevar, chocando con ganesas, te burlaste de todo, te reíste de mi Tus amigos escaparon de ti Y a mi me volvió loco tu forma de ser A mi me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Viniste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Te traté de besar, me metí en un zapato y te puse a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mi me vuelve loco tu forma de ser Te egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser Hoy me vuelve loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Excelente, Gael, en redes sociales, ¿cómo pareces? Raymundo Gael Excelente, ¿puedes ir también a eventos, a tocar y todo esto? Sí, por supuesto ¿Algún teléfono o a través de redes nada más? 866-133-8156 Excelente, Gael, muchas gracias Que tengan buen día